¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Estoy bien y me siento siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, es el día de hoy, nos encontramos subiendo un video Un video que ya les había anunciado el día de ayer Que lo iba a subir, solo que ayer no pude subirlo respecto A un desafío oculto Un desafío que vamos a tener oculto En esta semana, chicos Ya hemos tenido uno similar la semana anterior y la semana anterior Y esta semana es Muy similar, así que De antemano avisarles que no lo subí ayer Porque miren lo que estaba haciendo en el setup Estaba como redistribuyendo todos los objetos Para que Lana no se los comiera y no tuviéramos Las dificultades que tuvimos el día de ayer, chicos Nada, de antemano decirles a las personas que no están Suscritas que se suscriban para que no se pierdan Nada del contenido relacionado, tanto a desafíos Filtrados, desafíos ocultos y bueno Todas las actualizaciones de Fortnite básicamente Lo siento más chicos, corre video Bueno chicos, saltamos a la zona Nos vamos a dirigir, si se dan cuenta En el mapa, cuando nos vamos al mapa Podemos observar que logramos ver La isla del faro y logramos Ver la isla del tiburón, logramos ver estas dos islas Digamos que a la parte más arriba del mapa Pero resulta que no Que más arriba tenemos unas islas que están ocultas Tenemos unas islas que no aparecen dentro del mapa Están dentro del perímetro Pero no aparecen dentro de este mapa Y muchos se preguntarán ¿Por qué puede ser esto? Pues chicos, resulta que Esto se debe a que son unas islas Somos súper secretas Vamos a tener que caer en esta zona Y vamos a pillar 300 de piedra Es bastante fácil porque tenemos muchas piedras por acá En el desafío de la semana pasada Teníamos que recoger madera En este va a ser piedra Es bastante, bastante sencillo Como se pueden dar cuenta Tenemos bastantes piedras que coger Nos vamos a dirigir hacia esta zona No hacia la parte central Que es como un templo, un templo maya Por así decirlo Sino hacia la zona de este bichito Que está como bailando frente al moai Y acá vamos a entregar los 300 de piedra Chicos, como se pueden dar cuenta Es bastante, bastante sencillo Con entregarlos ya no suena musiquita ni nada Lo cual me parece cutre Pero con entregarlos nos van a dar 25 mil puntos de experiencia Que no está mal, ¿sabes? O sea, 25 mil cada experiencia Simplemente por venir y entregar 300 de piedra Que los haces para iniciar una partida Y un par de cofres Está guapo Acá tenemos como la zona del templo Que me ha parecido una pasada Y acá habían unos barcos Que era el desafío de la semana pasada Que teníamos que ayudarlos a construir los barcos O sea, estamos como que Poco a poco aportando materiales Para ayudarles a como esta civilización A construir sus cosas Ahora la duda es Los barcos que construimos ¿Dónde están? ¿Atacarán ellos a los osos? ¿Atacarán ellos a los gnomos? ¿Atacarán ellos a alguien? ¿Podrá Woody saltar el gran cañón? No lo sabemos, chicos No lo sabemos Pero viviríamos esta historia juntos Si están pendientes del canal Con todos estos desafíos de ahora en adelante, chicos Básicamente eso era todo Me parece guapo que nos dejen como ver Más de la historia de Fornid A través de estos desafíos Realmente me parece una pasada Entonces pues nada, chicos Básicamente eso fue todo Como les decía No olviden dejar un buen me gusta Suscribirse para más contenidos Y mirar a este Dejar en la caja de comentarios Que es el tipo de recomendación Y sobre todo si les ha gustado Como ha quedado el nuevo setup Para evitar que Lana venga Y nos robe todos los peluches Que no mola que lo haga Entonces pues Chicos Básicamente Ahora sí Ya no me alargo más Código de Chris H en la tienda Y nos vemos en el próximo gameplay directo O lo que proceda Ahora sí, chicos Chao, chao Chao